Como Nicolás Pérez García y Brandon Steven Leguizamo Mejía, fueron identificados los jóvenes de 20 años que perdieron la vida luego de ser víctimas de un grave accidente a la altura del intercambiador la madrugada de este Jueves Santo. Según información preliminar, los jóvenes hacia la 1.50 de la madrugada de este 28 de marzo se transportaban en una motocicleta de placa ZNY-17F sentido Villarretén-Az de Copas cuando pierden el control de la curva, chocando con la baranda y cayendo al otro lado de la calzada, impactando al vehículo de placa DDV-243. Los jóvenes gravemente heridos fueron trasladados de inmediato a la unidad clínica La Magdalena, donde los galenos no pudieron salvar sus vidas debido a la consideración de sus heridas. La hipótesis que manejan las autoridades que ya investigan este hecho es que habrían perdido el control de la motocicleta al momento de realizar la curva de ese sector. Se conoció que los jóvenes de 20 años serían estudiantes de la Universidad Industrial de Santander.